No, 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 eso tiene que parar No, 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 eso tiene que acabar No podemos seguir más con esa situación No, 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 no No, 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 eso tiene que parar No, 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 eso tiene que acabar No podemos seguir más con esa situación No, 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 no Yo no entiendo lo que está pasando Y tampoco lo que va a ocurrir Desde cuando este país se volvió así Y desde cuando la gente actúa así No, 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 eso tiene que parar No, 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 eso tiene que acabar No podemos seguir más con esa situación No, 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 no Este país será uno de paz Donde la gente vivía en armonía Pero desde hace mucho se parece a una jungla Es un campo de batalla No, 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 eso tiene que parar No, 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 eso tiene que acabar No podemos seguir más con esa situación No, 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 no Ahora cuando te vas por las calles De noche o de día Te puedes topar con muchos fuertes O cerros que vagabundan Eso tiene que cambiar No, 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 no No, 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 eso tiene que parar No, 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 eso tiene que acabar No podemos seguir más con esta situación No, 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 no No, 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 eso tiene que parar No, 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 eso tiene que acabar No podemos seguir más con esta situación No, 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 no No, 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 eso tiene que parar No, 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 eso tiene que acabar No podemos seguir más con esta situación No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video